9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados Lotería Santander, Alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0934 para hoy 11 de mayo del 2022 y el número ganador es 7, 9, 6, 7, 79, 67, le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto, es correcto señorita 79, 67, efectivamente el número ganador es 79, 67, no olvides jugar tu raspa y listo en los puntos La Perla lo tiene todo, feliz noche.